Allá en los picos de la Nevada ¿En dónde te va San Sebastián? Viven los indios de piel costada De cantos tristes, sin sol ni pan Viven los indios de piel costada De cantos tristes, sin sol ni pan Fueron guerreros raza valiente Que derrotada ante el invasor Huyo del valle donde la muerte Iba a caballo conquistador Huyo del valle donde la muerte Iba a caballo conquistador Hoy solo quedan de aquellas glorias Leyendo ritos, resignación Mucha tristeza, bellas historias Y el gran olvido de la nación Mucha tristeza, bellas historias Y el gran olvido de la nación Hoy perseguido y desamparado Solo salvando su tradición El indio pide ser escuchado Ser hombre libre, tener honor El indio pide ser escuchado Ser hombre libre, tener honor El indio pide ser escuchado Ser hombre libre, tener honor El indio pide ser escuchado Ser hombre libre, tener honor Sr. George De mor Ismael Cabezes Del Los Los Gracias por ver el video